Hola, ¿cómo están? Yo soy Cristóbal Orellana. Hola, ¿cómo están? Yo soy Javier, Emanuel. Y bueno, estamos aquí saliendo de un evento muy padre, muy especial de JV, que cantó unos villancicos de Navidad, que se llama Navi... ¿cómo es? Navilenium. Navilenium. Navilenium, gracias al apuntador. Y bueno, pues queremos desearles muy feliz Navidad a toda la gente del club de aquí y ahora. Pues aquí estamos apoyando al querido JV, Ghost de Lucky. Y bueno, feliz año también para todos. Muchas gracias por apoyarnos. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo, feliz Reyes, feliz... Todo esto es feliz. Gracias, besos. Besos de paso.